Querer y amar son cosas tan distintas, y sin embargo, son tan confusas de distinguir una de la otra. Creo que la vida no sería vida si supiéramos distinguirlas. ¿Cuántas veces hemos luchado tanto por una persona, pensando que estamos enamorados de ella, para que al final cuando la tenemos en nuestras manos, nos damos cuenta de que solo es un cariño enorme o una gran atracción? Esta persona con la que queremos compartir el resto de nuestra vida, llega a ti solo una vez, y en ocasiones, aunque no lo quieras, ni lo aceptes, te das cuenta que es imposible tratar de que pase desapercibida, porque al ver sus ojos, los tuyos brillan más de lo normal. Tu cara sonríe de tal forma que destellas un mundo lleno de amor. Tu respiración suena tan lenta, pero al mismo tiempo agitada, y te das cuenta que estás frente al amor de tu vida, y sin embargo le dejas ir por prejuicios o tradiciones o tabúes. Estos no van a estar contigo en los momentos difíciles, en los instantes de soledad, o en aquellos momentos en que quisieras tener a la persona especial que te apoye. No te confundas con querer y amar, porque esa persona a la que amas puede estar frente a ti, y tú puedes estar tan ciego que la puedes dejar ir. No creas que el destino te llevará a ella, tú haces tu destino, tú estarás con la persona que tú quieras. Si sientes que amas a alguien, dile, no importa su respuesta, lucha por esa persona hasta que te sientas totalmente derrotado. Nadie dijo que sería fácil la vida, mucho menos el amor, pero vale la pena. No te confundas con un atractivo físico, y no lo confundas con ese sentimiento tan grande al cual hemos llamado amor, porque esto estaría solo a tu lado unos años, y los sentimientos que perduran no se van nunca. Esa persona estará contigo siempre, en buenos y malos momentos. Con tan solo mirarle podrás saber si te apoya, y superar cualquier reto con tan solo su caricia. Volverás a nacer, y sabrás que te quiere tanto que te dará miedo fallarle. Esa persona estará enamorada de ti realmente. Y aunque pase el tiempo, y aunque tu cara envejezca, y tu cuerpo se enferme, esa persona seguirá enamorada de ti, porque para esa persona seguirás siendo el ser más único, y más atractivo del mundo. ¡Gracias!